Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 2, 3 y 4. Esto aplica para Valledupar, La Paz, San Diego y el municipio de Manaure. El COVID-19 ya tocó a la población infantil y adolescente en el departamento del Cesar. En las últimas horas se reportaron 7 nuevos casos positivos, 3 en Valledupar, 1 en Bosconia, 1 en San Martín, 1 en El Copey y 1 en San Diego. Se trata de 3 casos, una joven entre los 15 y los 18 años, hija de un contacto positivo, es decir, esperábamos ese resultado porque fue contacto estrecho de un caso anterior. Tenemos 2 menores de 5 años, 1 afortunadamente ya está en casa, teníamos a los 2 en hospitalización, 1 ya está en casa con síntomas leves, hijo también de un contacto positivo y tenemos otro caso también de un menor que sigue en hospitalización, analizándolo, observándolo y mirando que pronto se recupere para que pueda estar en su casa. Uno en el municipio de San Diego, uno en el municipio de San Martín, uno en el municipio de Bosconia y uno en el municipio del Copey que procede del municipio de Valledupar. Un individuo que supuestamente ingresó a una vivienda a robar y que al parecer golpeó a la propietaria, fue detenido gracias a la ayuda de la comunidad. Al presunto delincuente le cortaron la cabellera larga que lucía y fue puesto a disposición de las autoridades. El Consejo de Valledupar aprobó en segundo debate virtual el proyecto de acuerdo número 007 del 25 de marzo del 2020, el cual busca la derogatoria de tres decisiones que son el eje medular del proyecto de acuerdo 029 del 2004. La gobernación del Cesar, a través de la Oficina Asesora de Asuntos Culturales, abrió convocatoria para la asignación de los auxilios económicos a los artistas, creadores y gestores culturales del departamento. Habitantes de la vereda Las Casitas, jurisdicción de Valledupar, bloquearon la vía que comunica con La Paz porque carecen de agua hace 20 días y se les dañó la turbina. Por su parte, el gerente de INDUPAR, Rafael Nicolás Maestre, aseguró a este medio de comunicación que una vez tuvieron conocimiento, les envió el preciado líquido en Carros Tanque. Hoy, hace un año, fue declarada la Almojábana Pacífica como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Cesar. Esta tradición gastronómica data desde hace 130 años. La Casa de la Cultura del municipio de La Paz realizará una programación especial y se transmitirá a través de la emisora Ebenezer y por Facebook Live a partir de las 2 de la tarde. Con esto llegamos al final de este clip informativo. Pero recuerden, si no va a ser nada, no salga. Quédese en casa. Feliz fin de semana para todos.